Crack, Oscar, ¿cómo estás? ¿Estamos bien aquí? ¿Todo bien? ¿Estás más grande? ¿Más alto? Tenis más grande, más alto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido a Lisboa, bienvenido al Bífico. Te voy a llevar a casa, te voy a llevar a nuestro estadio. No es pequeño. Es el que nos va a sacar de la pobreza, parece. ¿En serio? Ah, no. Chuta muy fuerte. Que es zurdo también. No, no es zurdo, pero chuta muy fuerte. Como tú. Chuta fuerte, pero tiene que acertar el arco. Claro, claro, tiene que. El arco primero meter gol. ¿Pero dónde está jugando? No, no, está entrenando en su colegio nomás. Ah, en el colegio. Sí. No le estoy llevando todavía a ningún lado porque es muy joven. Muy joven, sí. ¿Y tú tienes paciencia para jugar con él? Sí, 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 sí. No, me obliga. Ah, te obliga. Llego del entrenamiento cansado. Antes del almuerzo yo tengo que jugar con él. Pero sí, pero ahora ya vives diferente, ¿no? El fútbol, ¿no? Como antes cuando estabas aquí en el Benfica. No, no, no. Ahora ya es un poquito más diferente, más relajado. Ahora ya relajado. Más relajado. Ya. Hombre, te sigues cuidando, pero... Sí. Pero ya es diferente. Pero la familia siempre, si pide algo, tenemos que estar sí o sí. ¿Y qué has ido a tratar? ¿De las cuatro tarjetas de ciudadano portugués o...? Sí, de los cuatro. ¿Los cuatro? Los cuatro. Bien, 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 bien. Más fácil, ¿no? Para poder... Para poder viajar, sí. Viajar y... Y Alex me obliga. No, yo quiero ser portugués. Yo no... ¿En serio? Sí, yo soy portugués, pues... Entonces... Él... Él quiere ser portugués. Bien, bien, bien. Él es portugués, ha nacido aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y habla portugués o...? No, nada. Nada, ¿no? No habla porque allá tampoco... No aparece. No se estudia. En el colegio no da. ¿No? No. Seguro que le gusta también a Bernardo, a Félix, ¿no? Sí, claro que sí. Bernardo, sí. Bernardo Silva... Le muestro la foto... Le muestro la foto... Eh... De Bernardo... Eh, vos jugaste con él. Se pone feliz, ¿eh? Y tú no, tú. En esta época... Él jugaba conmigo. No, yo le digo siempre... No, yo juego con él, entonces... Para bajarle un boquitito, a ver si no... Qué bien, qué bien. Hace mucho que no venías a Lisboa, ¿no? Hace mucho. Hace... Más o menos ocho años que vine. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Tú vivías aquí en Lisboa o vivías en otro lado? En... Algés. ¿En Algés? Ah, Algés, sí, aquí, en Lisboa. Sí. Sí, sí. Bien. Sí, muy cerca. Estabas... Estabas cerca, sí. Cerca del estadio. Sí. Y luego estabas ahí cerca también... Para coger el puente, para irte a otro lado, ¿no? Sí. Tardaba... Tardaba un poquito. Cuando... Hay un poquito de accidente... Sí. ¿Tú qué ahí? No, ahí ya... Ahí ya... Perdí 20, 30 minutos fácil. Pero no llegabas tarde, ¿no? No. No pagabas multas. No, nunca. Nunca. Claro, nosotros estuvimos... Piedra, Piedra está ahí. Tienes que marcar siempre para... Al llegar en el... Tienes que firmar. Tienes que firmar. Tienes que firmar. Y Piedra está ahí... Eh... Mirando quién llega... Quién llega ahora, quién llega no... Pasa... 30... 10 segundos pasa... Lleva el... Ya tienes que pagar. Sí, ya tienes que pagar. Que iba a Lorenzo... A Lorenzo Cuello, ¿no? Sí, Lorenzo Cuello. Ah, sí. Esa Piedra controlaba ahí. Sí. Fabio Contrano, me acuerdo que... Llegaba siempre. Siempre tarde. No, un minuto o dos minutos tarde. Y ahí... Le decía, no, tenés que pagar. Pero es curioso que en todos los equipos siempre hay uno que llega un minuto. Siempre, un minuto. Y la pregunta que hace, ¿por qué un minuto? Pero le gusta pagar, entonces... Para el almuerzo del equipo. Eso. Eso. ¿Hacíamos muchos en esa época? Sí. Hacíamos. Sí, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sí. Fundamental para el... Para... El equipo... Que se una... Que nos conozcamos mejor. Vos sabes... Más que... Que todo, ¿verdad? Que... Si hay un asado... Sí, sí. El equipo se une más. El equipo es más fuerte. Cuando estás más relajado. Sí. Cuando... Cuando conectas ahí las fuerzas, las ideas. Cuando... Ah, sí. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Y de Lisboa, ¿qué echas de menos? Ah... Todo. Comida... Todo, todo. La gente... El tiempo hoy... Hoy está lloviendo, ¿no? No, pero el tiempo... Esto es normal en esta época acá. Sí. Normal. Normal. No, la comida... Impresionante. No, se... Se extraña mucho. Se extraña muchísimo. Ahora mismo en Paraguay está haciendo 45 grados. Bueno, ocho años sin venir a Lisboa. Ocho años. La última vez que vine... Sí, me junté ahí con unos amigos. Y después... Nada más. Pero todo sigue igual. Todo sigue igual. Igual no cambia. Para mí no cambia. Sí, vas a salir esta mañana a pasear un poco, ¿no? Sí. Un poquito. Y no cambia. Siempre igual, muy lindo. Pasamos enfrente del estadio también. ¿Y qué? ¿Qué sensaciones has tenido? No... No... Ya te viene imagen de... Sí. De los goles... Le dije a mi hijo... Le dije a mi hijo... Este es el estadio de la luz. ¿Este es donde jugaste? Sí. Acá jugué. Hice algunos goles, eh. Se rieron. Acá jugué y disfruté. Muchísimo. No... Y la gente... La gente te quiere mucho aquí. Pero la verdad es que... La gente te quiere. Te quiere mucho. Y se acuerda de todo. Sí. Eso es lo... Lo más bueno también que rescato... Eh... Estando yo... Estando en Paraguay... Alzo... Eh... Cualquier cosa y... En mis redes, ¿verdad? Y cualquier... Eh... Cualquier cantidad de portugués... O benfiquista... Me mandan... Te mandan siempre... Sí. Su apoyo... Me dicen... ¿Cuándo vení en Portugal para poder...? Hombre... En el último gol tuyo ahora, hace poco... Que me diste de falta... Sí, sí. Aquí también se... También pasó... Las imágenes de... Que te ponían la música que te cantaban. Sí, 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 sí. Casi lloré ahí. Ja, ja, ja. Hombre... Pasado tanto tiempo... Sí. Te siguen relacionando con el Benfica... Y encima... Una competición que nada tiene que ver con... Con Portugal... Y que te pongan la música que te cantaban... Es de... No... Es de 100... Eso ya es... Eso ya se queda en... Claro... Ya se queda en la memoria... Nunca más va a salir... Como dije una vez... Cuando iba... Cuando iba a salir del... De Benfica... Eso ya se... Ya... Eso ya llevo conmigo... Y... Voy a llevar... Hasta la tumba... Ja, ja, ja. ¿Mantienes contacto con algún compañero tuyo... De esa época? Sí, Nico Gaitán... ¿Con Nico? Con Nico... Con Nico Gaitán... Eh... Aymar... Saviola... Con uno también, ¿no? Sí, con uno... Sí, con uno... Hace poco, ¿no? No, siempre hablo con él... Se fue a visitarme en... En Paraguay... Compartimos un poquito también... Ahí... La... Le... 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 Le hice probar la carne paraguaya... ¿Sí? Sí... Que... Tú aquí no tienes casa, ¿no? No. Vas a seguir... Vas a seguir viviendo ahí... No... No pienses venir a... Para vivir en Lisboa, no... No en Portugal, no... Solo si tu hijo te mete un poco de... De presión, puede ser... Ja, 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 ja... Ay... No, no... Yo no... Nunca se me cruzó en la cabeza... De quedarme acá en... En Portugal... Porque tengo mi familia... Sí... Tengo todo... Tengo todo en... En Paraguay... Y... Siempre... Eh... Tenía en la cabeza de que yo... Cuando vaya en Paraguay... Iba a poner una... Una... Ganadería, ¿verdad? Una... Ah, sí? Sí, una... Una estancia... Y eso hice... ¿Lo tienes ya? Sí. Es negocio de familia? Sí... Es negocio de familia. Muy bien. Gracias a Dios... Está... Se está yendo bien. Por eso le diste a probar a Nuno... La carne, ¿no? La carne, claro. Ja, 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 ja... Senepol número uno. Ja, 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 ja... La raza. Así... Ya puedes poner ahí el sello... De Nuno Rómez... De Nico... De Aymar... De esa viola... El tuyo... Ja, 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 ja... De Ruy también. Sí, Ruy Costa, sí, claro. El precio... Ja, ja, ja... Normal, este el tráfico normal acá, ¿no? A esta hora sí. A esta hora sí. A esta hora sí. Con lluvia ya sabes. Sí. Ya sabes cómo... Cómo va el tema. Aquí llueve un poco y la gente ya... Ya va más despacito. Sí. Di María volvió, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien. No, feliz con él. Feliz con él. Así. Y aparte ya sabes, cuando tú quieres volver tanto a un sitio... Donde has sido feliz... Tiene todo para salir bien. Sí. Y él... Está saliendo bien. Sí, sí. Está... Ya sabes, tiene mucha calidad, está zurda. Increíble. Increíble. Jugábamos de memoria nosotros, ¿no? ¿Eh? Esa época 2009-2010. Hombre, 2009-2010, sí. Él llegó 2007, como tú. Él llega cuando yo salgo. Sí. Él salgo al principio de temporada. Sí. Lo atletico. Sí. Y luego él llega y... Jovencito. Llegamos juntos. Jovencito. Pero él ya... Él marcaba diferencias. Enguía, como llamamos nosotros. Es así delgadito y... Sí. Enguía. Ha marcado mucha diferencia. Eh... Me gusta salir así sin... Sin que nadie sepa y me voy en un lugar y... Así quiero... 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 Me gustaría salir... Eh... Solo y... Sin que nadie me reconozca. Por ejemplo. Quiero ir al súper. Pasar por desconocido, ¿no? Pero no... No se puede. Eso ya... Es imposible. No se puede. Es imposible. Solo si... Si haces un disfraz ahí... Ahí diferente y la gente ya no te conoce, pero... Es complicado. Como soy muy grande, muy alto... La gente... Oh, te mira. Te mira diferente también. Hombre, yo que... Yo soy pequeño y... ¿Qué? Me vieron diferente también. Sí. Vos sos ídolo mundial. No... Hechas de menos jugar ahí? Sí... Muchísimo. Muchísimo... Porque se extraña... La gente... El aliento de la gente... A mí... Gracias a Dios... Eh... Me quiere muchísimo la gente. Sí... Y... Eso... Eso... Eso se extraña. Se extraña muchísimo. La canción... Eso... ¿La sabes? ¿Sabes cantar, no? Sí... ¿Eh? Sí... Hasta mi hijo sabe. Pero prefieres escucharlo, ¿no? No... No... Preferimos escucharlo. Eso... 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 No... Cuando canta el estadio... Eh... Si el estadio está lleno y te canta la música, es como si fuera que... No... Está encima de las nubes. Es que la música te lleva como las notas de la música, ¿no? Sí... Tú ahí... Te sientes más... Y eso te motiva... Y eso te motiva... Más para correr... Para... Para... Hacer... Mejor las cosas... Eso es... Dentro de la cancha... Exactamente cuando... Cuando estás cansado, ¿no? Cuando estás cansado y... Sí... Te levanta la gente... Y viene... Viene un alento de fuera y... Y... Sí... Te levanta, te renueva... Parece que te carga ahí un poco la... La energía, ¿no? La energía... Sí... Primero... Primero cuatro partidos me costó un poquito... Después ya... Se abrió el... El arco en... 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 En Madeira... Contra Nacional... Contra Nacional... Sí... Sí... Hice dos goles... Me acuerdo... Mi primer... Mi primer gol... Mi primer dos goles... Después ya no... No paré más... Ya tenías las medidas de... De la portería, ¿no? Pero es normal... Un jugador... Sí, es normal... Que llega... De Sudamérica... Sí... Siempre tiene su... Su adaptación, ¿no? Su adaptación, sí... Al país... A los compañeros... Sí... A la cancha principalmente... Porque la cancha es mucho más rápido acá... El... El... Paso es cortito... La... La pelota se va mucho más rápido... Eh... Y eso te... Te cuesta un... Sí... Un poco... Eso es normal... La adaptación es normal... Sí... Cambio de clima... Cambio de... Sí... De todo... De todo... De todo... Eso es... Lo importante es... El primero... El primer gol entra... Y a partir de ahí... Ya... Ya te sale... Uff... Ya te sale un peso tremendo, ¿no? Ahí... Ahí Nuno Gómez me decía... No... Tranquilo... Que vas a ser... Tranquilo... Y él me hablaba mucho... Después... Hace un gol y se va a abrir largo... Tranquilo... Entrenada... Entrenada bien... Entrenada en serio... Entrenada 100%... Deja todo dentro de la... Dentro del entrenamiento... Y después se va a ver... En el... En el partido... Claro... Es como... Ya estamos aquí en el estadio... Acá... Mateo... Mi hijo... Vete... Y van a querer entrenar... Pues que venga mañana... Que venga mañana... Que venga mañana... Ponemos ahí la equipación... Y... Y a entrenar... Que entrene mañana... Hombre... Los dejas ahí dos horas... Y luego... Tú ya tienes dos horas... Para descansar... Sí... O para ir a pasear... Aquí entrabas con el autocar... No... No... Acá lleno de gente... Lleno de gente... Alentando... Bueno... Normal... Tú no entrabas por aquí... Pero... Entraba a veces... Cuando no jugabas... Entraba por acá... Entraba por aquí... O por directos del vestuario... No... Cuando yo no jugaba... Entraba por acá... Sí... Seguramente entré... Dos veces por ahí... Aquí... Tenemos nuestro... King... Sí, señor... Eusebio... Sí, señor... Que es para descansar... Y... Salías de aquí también... Cuando hacías... Ruedes de prensa, ¿no? Sí... Sí... Me acuerdo... Sí, señor... Y... No tanto... El señor Chew... Ah... Sí... Todos... Todos tratamos por... Señor Chew... Señor Chew... Hasta hoy... Increíble... Me recibió... Me acuerdo que me recibió... Él también y... Me dijo... ¿Qué número querés? Eh... Hay... Hay dos... Hay dos números... Número siete... Y número veinticuatro... Me dijo... El número siete... No podés elegir porque... Es muy pesado... ¿Por qué pesado? Y porque tiene mucha historia... Menfica ganó todo... Ese quiero decir... Ese quiero decir... Ese quiero decir... Así me gusta... Así me gusta... Y número siete te voy a dar... Hombre... ¿Hiciste historia? ¿Hiciste historia con el siete? Sí... Gracias a Dios... Sí... El pequeño genial... Ah... No... Este sí... Un crack... Como persona... Increíble... Siempre estaba con nosotros también... Y me trataba muy bien... Muy bien... Buena gente... Ahí ya tenemos ahí... El... 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 El presidente... Sí... Uy... Ahora... Querías pedir el diez, ¿no? Sí... En esa época, ¿no? El siete... Quería pedir... Yo pedí diez... Pero no... No se puede... Tiene dueño... Más pesado que... No, no... Pasamos bien... Pasamos bien... Espectacular... Ahí está... Un nuevo hombre... Ahí Luis... David... Luis... Luis... Capitán... Luego viene ahí... Aymar... Di María... Y el siete... Mira, el siete está aquí... El número siete... El más pesado ahora... Ah... Ahora está más pesado... Más pesado porque estoy gordo... No... Pesado porque es la pierna de los goles, ¿no? ¿Eh? No... No... ¿Habías visto esto ya? No... Este no... No... Di María... Aymar... No... Espectacular... Maravilla... Pasamos acá con... Con todos... Sí... Aquí puedes ver que estás aquí en el mural de... Este es increíble... De la historia... Sí... Del club... Qué bueno... No... Este es novito... Está más grande que tú, ¿no? Es más alto que tú... Y por eso es más pesado... Bueno, crack... Gracias... Gracias por todo... Un gusto verte... Vamos... Vamos ahí al campo... Ahora...